Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a ver el último tema de estimación y vamos a dejar el trabajo en grupo número 3. Veamos por favor ahí, bajemos del sitio, el capítulo de estimación que hemos estado viendo. Esto lo hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Y el último tema, el último tema está en la sección 6.5. Vamos a ver la sección 6.5. Ahí se está cargando la sección 6.5. Está en la página 176, apunten por favor. Voy a escribir acá, voy a escribir aquí en una especie de pantalla, en la página 176. Voy a quitarle esto. Está el tema, dice, intervalo de confianza para la proporción de una población. Dice, intervalo de confianza para la proporción de una población. Muy bien, esto ya lo hemos comentado antes, el asunto de las proporciones. ¿Qué es el asunto de las proporciones? Vamos a hacer aquí una representación. Aquí vean ustedes que esta es una pantalla en blanco, donde voy a tratar de dibujar. Mis dibujos no son muy buenos, pero vamos a intentar hacer este, un dibujo explicatorio. Tenemos acá, así muy bien, tenemos acá una especie de, hagamos un poquito más grande esto. Tenemos acá una especie de muestra, ¿verdad? Una muestra, naturalmente es una muestra, tiene que ser una muestra aleatoria. Este, sin muestras aleatorias esto no debería funcionar. Esto lo hemos hablado muchas veces. Una muestra aleatoria, esto ya lo hemos hablado anteriormente. Y recuerden que las muestras aleatorias, pues, nos sirven para hacer inferencia estadística. Esto nos sirve para hacer inferencia estadística. Ahora, si las muestras no son aleatorias, pues, de nada sirve todo esto que estamos aprendiendo. Ahora, sucede que en esa muestra van a haber algunos elementos que tienen algunas características. Vamos a hacer aquí otro dibujo aquí adentro. Hay algunos elementos, algunos elementos, por ejemplo, el subconjunto A, que tiene algunas características. Entonces, vamos a decir que la proporción, la proporción de interés, la proporción, lo que nos interesa, ¿verdad? En este caso, se puede calcular de la siguiente forma. Se puede calcular como este A. Vamos a hacerlo aquí un poquito, así, A, entre la muestra. Vean ustedes que es un porcentaje, es una especie de porcentaje. Sin embargo, en estos temas no se le dice porcentaje porque no se multiplica por 100. Simplemente se le llama una proporción. Este, un ejemplo, un ejemplo bastante sencillo. Vamos a verlo a continuación. Veamos algún ejemplo que está en la, acá, vamos a ver en el capítulo. Veamos un ejemplo aquí. El ejemplo 651 de la página 177. Ejemplo, dice, página 177. Vamos a decir el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo, dice 651. Veamos a ver qué es lo que dice. Dice que Matters, bueno, es un autor, ¿verdad? Matters, dice, y otros autores encontraron que una muestra de 591 pacientes internados en un hospital psiquiátrico, 204 admitieron que consumieron marihuana al menos una vez durante su vida. Bueno, entonces, en este gráfico vamos a poner que la muestra es, vamos a ver, si no, creo que eran 594. No, 591, 591, perdón. Vamos a corregir aquí. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a corregir aquí, borremos esto. Eran 591 personas internadas en un hospital psiquiátrico. Y los cuales 204 admitieron que consumieron marihuana. Ve que hay una muestra, 204, una submuestra, perdón. 204 que consumieron marihuana durante su vida. Entonces, ¿cuál sería la proporción aquí? Entonces, vean ustedes que es muy sencillo. La proporción sería A, que son 204, entre 591. Y eso, pues, sacando la calculadora, vamos a buscar una calculadora acá. Vamos a ver, dice 204, dice entre 591. Lo que tenemos es el 0.34, vamos a ver, 3452. 4452, pongamos dos decimales más, así, 3452. Esto sería la proporción de personas en ese hospital psiquiátrico que consumieron marihuana. Quieren decir el 34%, pues, está muy bien. Pero en términos de proporciones, en términos de proporciones, no se multiplica por 100. Repito, en términos de proporciones, no se multiplica por 100. Repito, por tercera vez, en las proporciones, no se multiplica por 100. Repito, por cuarta vez, para que no queden dudas. En las proporciones, no se multiplica por 100. Entonces, vean ustedes que vamos a tener esa cifra, 0.3452. Alguien dirá por ahí, bueno, 34%, está bien. Si lo quieren mencionar, está bien, pero para los cálculos no se multiplica por 100. Bien, ahora me piden que con eso, vean la instrucción, dice que construya un intervalo de confianza del 95%. Dice, para la proporción de individuos que consumieron marihuana durante su vida en la población muestreada. Entonces, en este ejemplo tenemos que en la muestra, hemos dicho que eran, vamos a ver, 591. Vamos a ver, dice que la submuestra, si las personas que han consumido marihuana es 204. Y la confianza, la confianza, me dicen que es 0.95. Con base a esa información, bueno, vamos a calcular el intervalo de confianza. Este, en el Excel que ustedes tienen, ustedes bajaron dos Excels. Uno que dice así, estimación, bueno, el primero. En el primero dice, en el primer Excel de estimación que ustedes bajaron, aparece muestra grande, eso es para promedios. Muestra pequeña, eso también es para promedios. Y aquí dice, una proporción, este es el que necesitamos. Una proporción. Entonces, aquí llenamos los datos, ¿no? Dice, nivel de confianza, creo que es 0.95 que nos están pidiendo. Muy bien, dice, tamaño de la muestra, la muestra dice que es de 591, 591. Muy bien, y el subconjunto, la submuestra, como quieren llamarle, también se le llama subconjunto o submuestra o población, o como quieran llamarle, es de 204. Vea que ahí se calcula el 0.35 que habíamos visto. Acá, ¿verdad? Claro, lo redondea con los decimales. Y ya calcula el intervalo de confianza, ¿ve? Vea que fácil. De 0.31 a 0.38. Pongamos aquí la respuesta. Ponga la respuesta, ¿cuál sería? Sería de 0.31 a 0.38. Ahí está. Entonces, esa sería la proporción verdadera de los consumidores de marihuana en esa clínica, en ese hospital, en ese centro de salud. Va del 31% al 38%, si quieren verlo así. Si alguien dice, por ejemplo, algún periodista mal informado, dice, es que en ese hospital el 40%, el 40% de las personas consumen marihuana. No, no, 40% no, señor, disculpe. 40% no. Esto no llega a 40%, llega hasta 0.38. Así. Entonces, vea usted que estos intervalos son muy interesantes porque le ayuda a uno a redimensionar la realidad. Mínimo, hay un 30%, perdón, un 31% de consumidores de marihuana. 31% es bastante. Entonces, este y máximo dice 0.38. Muy bien. Luego de esto, pues, se vienen algunos ejercicios. Veamos ahí la práctica. Algunos ejercicios. Me parece que era el trabajo grupal. Le piden hacer varios de estos ejercicios. Creo que son tres ejercicios. Ahí aparece lo que hay que hacer. Y después viene el intervalo de confianza para la diferencia entre las proporciones. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Vamos a hacer otro gráfico. Perdón, pongamos aquí, pongamos aquí en la pizarra ese tema. Página, apunten ahí. Página 178, página 178, intervalo de confianza y separa la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Ahora vamos a hablar de dos poblaciones. Vean ustedes qué interesante. Vamos a hablar de dos poblaciones. También se pueden construir intervalos de confianza para la diferencia entre dos poblaciones. Entonces, hagamos otro gráfico. Hagamos otro gráfico. Corrijamos este, ¿verdad? Limpiemos aquí un poquito. ¿Qué les parece? Limpiemos acá. Vamos así, así, vamos así. Eso sí, excelente. Aquí, excelente. Y limpiemos aquí. Excelente, perfecto. Ahora vamos a decir que esta es la muestra 1. O la muestra 1. Y el A, pongamos A1. Esta es la primera muestra. Pero también vamos a tener una segunda muestra. ¿Qué les parece? Una segunda muestra, así. Vamos a poner aquí muestra 2. Muestra 2. ¿Qué les parece? La muestra 2. Que es con la que voy a comparar. Y en esta muestra 2 también tenemos un subconjunto que tiene algunas características. Entonces, tenemos así, este, por aquí, A2. Hay algunas características. Por ejemplo, alguien me decía, profesor. Es cierto que los hombres cuando se casan, dejan de fumar. Y yo les decía, bueno, debería usted hacer ese ejercicio, ¿eh? Tomar una muestra de hombres solteros. Solteros. Y vea a ver cuántos de ellos fuman. ¿Verdad? A uno. Y toma una muestra de hombres casados. Y vea a ver cuántos de ellos fuman. Y hace este ejercicio, ¿ven? Ese casualmente es un ejercicio de estos que vamos a ver. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Veamos un ejercicio de esos que están ahí. La teoría dice, veamos a ver cómo, bueno, ahí aparece la fórmula, cómo se desarrolla esto. Veamos, veamos a ver el ejercicio. Veamos el ejercicio 661 de la página 179. A mí me encanta resolver todo con ejercicios. Página dice, página 179. Dice el ejercicio, dice 661 de la página 179. Y veamos a ver qué es lo que pasa. Dice, Bors y otros autores investigaron la relación del ego, la edad, del sexo, el diagnóstico de suicidio entre los internos adolescentes de la unidad de psiquiatría. Dice, la muestra consistía en 96 varones y 123 niñas. Atención, son varones y niñas. Entonces, vamos a poner aquí los datos. ¿Dónde los ponemos? Pongamos los datos aquí. Entonces, vamos a ver este, hombres y mujeres. Comparando hombres y mujeres. A ver, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres me dijeron? Dicen 96 varones y 123 niñas. Pongamos aquí. Muestra 96, la 1. Y muestra, aquí son 123. Así que no me ocupo. Ok, muy bien. Tienen 96 hombres y 123 mujeres. Interesante, ¿no? Ahora, dice, con edades entre 12 y 16 años, o sea, son pre-adolescentes. Seleccionados entre los internados en la unidad de adolescentes y niños de un hospital psiquiátrico privado. Interesante, ¿no? Los pre-adolescentes también padecen de cuestiones psiquiátricas. Dice, se reportaron 18 niños y 60 niñas con intento de suicidio. Atención, es intento de suicidio. ¿Cuántos? 18 niños y 60 niñas. Eso es lo que se está estudiando. Que muestra los que intentaron suicidarse. Dice, fueron 18 niños. Y aquí la submuestra. Muestra su población, su conjunto, como quieran llamarle. Serían 60 niñas con intento de suicidio. Que es lo que se está estudiando. Mucha atención. Entonces, estos son los datos. Y ahora me piden a mí lo siguiente. Me piden a mí, dice, considerar el comportamiento de las niñas como el de una muestra aleatoria. Simple. A partir de una población similar de niñas y los jóvenes, igualmente pueden ser considerados como una muestra aleatoria. Y para esas dos poblaciones, se pretende construir un intervalo de confianza del 99%. Atención, la confianza es del 0.99. Muy bien. Entonces, este, ¿cómo manejo los datos? Me dice, ¿cómo hago los cálculos, profe? Bueno. Atención, en el segundo Excel, en el segundo Excel que ustedes manejaron, recuerden, había un segundo Excel que decía estimación de dos muestras. Ahí está. Ahí está. Dice, intervalo de confianza muestra grande. Bueno, esto para promedios. Este también para promedios, para muestras pequeñas. Dice, para las varianzas diferentes. Esto también es para promedios. Y al final, al final hay una pestaña que dice dos proporciones. Véanos, por favor, en el segundo Excel, en Excel que dice estimación dos muestras, en ese que ustedes bajaron, al final dice dos proporciones. Bajen ese, por favor. Ahí dice que la confianza, bueno, llenemos los datos. ¿Qué les parece? Dice la confianza, ¿cuánto es? 0.99. 0.99. Muy bien. Dice, tamaño de la muestra 1. ¿Cuánto es la muestra 1? 96. Tamaño de la muestra 2. Dice que son 123. Excelente. Subconjunto 1, subconjunto, submuestra, subpoblación, como quieran llamarlo. ¿Cuántos intentaron suicidarse en la muestra 1? 18. ¿Cuántos intentaron suicidarse en la muestra 2, que es la de mujeres o niñas? 60. Excelente. Entonces, vea usted que ya calcula las proporciones y realiza el intervalo de confianza. Mire usted que el intervalo de confianza, ambos son negativos. Ambos son negativos. Apuntemos acá en el intervalo de confianza. Pongamos la respuesta. Pongamos la respuesta. Pongamos la respuesta. Pongamos la respuesta, que es muy interesante esto. Negativo. Dice 0.46, 83. Y negativo. Negativo. Dice 0.13, 23. Excelente, muy bien. Muy bien. Entonces, vean ustedes que interesante. Ambos son negativos. Ambos son negativos. Entonces, cuando ambos son negativos, pongan ahí, cuando, esto ya lo habíamos visto la vez pasada, cuando ambos son negativos, como dice, el intervalo no pasa por 0. Eso también ya lo habíamos visto la vez pasada. Y como no pasa por 0, entonces, ¿cuál es la conclusión? Por lo tanto, los grupos son diferentes. Los intervalos no pasan por 0. ¿Por qué no pasan por 0? Porque vean que ambos son negativos. Si pasara por 0, uno sería negativo y el otro sería positivo. Este no, los dos son negativos. Pongan una línea ahí, ¿verdad? Pongan ahí una línea como esta y hagan la prueba. Vean que aquí está el 0. Vamos a hacer un lápiz aquí. Aquí está el 0. Aquí está el 0. Aquí está el 1 positivo. Aquí está el 2 positivo. Aquí está el 3 positivo. Aquí está el menos 1 negativo. Aquí está el menos 2 negativo. Y aquí está el menos 3 negativo. Y ahí va, ¿verdad? Vean que este intervalo, este intervalo, ¿dónde empieza y dónde termina? Empieza en negativo, menos 0.46, y termina en menos 0.13. Y termina como por aquí, ambos negativos. Vean que no pasa por el 0. Aquí abre y aquí cierra. No pasa por el 0. ¿Por qué? Porque ambos son negativos. Entonces, cuando uno pasa por el 0, decimos que los grupos son diferentes. Hay diferencia entre hombres y mujeres en términos del suicidio. Ustedes ven, pues, las estadísticas de suicidio son terribles. Los hombres cometen exitosamente más suicidios. Eso no hay duda. O meten con éxito. Pero los intentos de suicidio parece que son mayores en mujeres. Muy bien, jóvenes. Entonces, después de esto, les piden, bueno, ahí está. El 14.50. A ver si es cierto. El 14.50. Está parecido al menos 13. El 14.50 al 45. A ver cómo es esto. A ver. ¿Qué lo hicieron así? Vamos a ver. A ver. Ah, ya sé por qué. Es que le dieron vuelta. En el libro le dan vuelta. En el libro le dan vuelta. Lo ponen ambos positivos. De 0.13. 23, ¿verdad? Lo ponen ambos positivos. Eso se vale también. 46.83. Eso se vale. Eso se vale. Poner estos mismos, pero ambos en positivo. Eso se vale. Y creo que eso fue lo que hicieron en el libro. De 14.50. Bastante parecido a 46.83. Bastante parecido. Pero lo más importante es esto. Que no incluye el 0. No incluye el 0. Por eso es que las proporciones son diferentes. Muy bien. Y después vienen unos ejercicios. Y me parece que en la trabajo grupal 3. Ahí les piden hacer dos o tres ejercicios. No recuerdo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya con esto ya pueden hacer el trabajo grupal 3. Un saludo. Y por favor, cualquier duda, me la hacen en el chat. Nos vemos en otro video. Un saludo. Un saludo. Un saludo.